Vamos, faltaba más. Bueno, vamos a ver, para empezar. Yo, mientras estaba hablando Isabel Rodríguez, estaba pensando en Rosa Conde. Sí, ¿no? Que seguro que muchos de nuestros telespectadores recordarán y yo diría Rosa Conde, otros vendrán que buena tarana. Y efectivamente, es que esto ha sido absolutamente impresentable. Además de impresentable, es autoritario, porque está confundiendo gobierno con partido. Quienes confunden las instituciones con el partido es gente que no sabe en qué consiste la democracia. Pero es que además ha dicho dos cuestiones que suele decir el Partido Socialista para exigir sumisión a la oposición. Es cuando se habla de oposición leal y sentido de Estado. Esto viene a decir, usted tiene que hacer lo que nosotros, el Partido Socialista o la extrema izquierda o el grupo populista de turno dicta. El sentido de Estado consiste en deberte a los ciudadanos, no a la señora Isabel Rodríguez ni al señor Pedro Sánchez. Pero es que es más, además, esto de la curandera. Mira, la pastora a la que están haciendo alusión está sacando a chavales de la droga. A mí me gustaría saber qué ha hecho esta tal Isabel Rodríguez por un solo españolito de a pie. Porque esta es de las que ha nombrado Pedro Sánchez, que ya no cumple con la perspectiva de género y la paridad, creo, con el nombramiento de nuevos ministros. No, al revés, cumple porque si no hubiera tenido que cesar alguno. Decía, pero qué han escrito y cómo se permite el lujo de hablar así del jefe de la oposición, no en un mítin de su partido. Que ahí yo no diría nada, diría boca callada, es un acto de partido, no hay nada que decir. Es que está hablando desde Moncloa, como portavoz del gobierno. Esta gente es autoritaria y esta es una clara muestra de ello.